Netflix empieza a retirar su plan básico sin anuncios, empujando a sus usuarios a planes más costosos o más baratos pero con publicidad. Comienza en Canadá y el Reino Unido. Este es el Flash Diario. Netflix ha decidido eliminar su plan básico sin anuncios que permitía a los suscriptores disfrutar de contenido sin interrupciones por menos de 12 dólares al mes. Ese cambio afecta principalmente a los usuarios en Canadá y en el Reino Unido, que ahora deberán elegir entre un plan con anuncios por menos de 7 dólares o un plan sin anuncios pero a más de 15 dólares al mes. La medida se irá extendiendo gradualmente a otros mercados, incluyendo los Estados Unidos. Antes, el plan básico solo permitía una transmisión a la vez y estaba limitado a una resolución de 720p, pero garantizaba acceso completo a la biblioteca de Netflix sin publicidad. Ese plan todavía está vigente para Latinoamérica, pero parece que tiene los días contados. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Netflix cierra su plan básico afectando primero a Canadá y al Reino Unido. Netflix ha empezado a notificar a sus usuarios en los dos territorios afectados por la medida, Canadá y Reino Unido. Se les ha notificado la eliminación de su plan básico sin anuncios. Este cambio comienza el 13 de julio y obliga a los usuarios a cambiarse a un plan con anuncios o a pagar más por un servicio sin anuncios como el que tienen actualmente. La notificación incluye un mensaje que dice, comillas, tu último día para ver Netflix es, y ponen la fecha. Y piden elegir un nuevo plan para seguir viendo el contenido de Netflix. Además, los planes con anuncios tienen algunas limitaciones, como por ejemplo, una biblioteca ligeramente más pequeña de títulos, debido a las restricciones de licencias y a la inclusión de anuncios antes y durante ciertos programas y ciertas películas. Para los usuarios que ya se están viendo afectados, las opciones son cambiarse a un plan con anuncios por 7 dólares al mes, 6,99, lo cual es más barato, pero tiene anuncios. O elegir un plan sin anuncios como el que han tenido hasta el momento, pero por 15 dólares con 49 centavos. También está disponible un plan premium sin anuncios con video en 4K por 23 dólares. Bueno, para ser precisos, 22,99. Esos planes permiten más transmisiones simultáneas y mayor calidad de video. Pero muchos usuarios están descontentos con la eliminación del plan básico sin anuncios, barato, pero sin interrupciones. Algunos incluso han reportado que Netflix les está bloqueando la posibilidad de seguir viendo contenido a pesar de tener todavía semanas restantes en su suscripción actual, obligándolos a resuscribirse a un nuevo plan de inmediato. Netflix ha justificado estos cambios como parte de su estrategia para aumentar sus ingresos y seguir invirtiendo en nuevo contenido, A pesar del descontento de algunos de los usuarios, la compañía ha visto un aumento del 16% en suscripciones en el primer trimestre del año 2024, alcanzando los 269.600 millones de usuarios. Este movimiento parece alinearse con su objetivo de fomentar el uso de planes con anuncios y aumentar las tarifas de suscripción. Nos queda preguntarnos, si tú utilizas Netflix, ¿qué prefieres? ¿Más barato con publicidad o más caro pero sin publicidad? Deja tu comentario. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!